El ADN es un ácido nucleico que se encuentra mayoritariamente en el núcleo de las células y que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucciones para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ARN es otro tipo de ácido nucleico y es el que permite que esta información sea comprendida por las células, posibilitando la elaboración de las proteínas. El llamado ARN mensajero lleva esta información desde el ADN al citoplasma, donde se producen las proteínas. La tecnología del ARN mensajero podría convertirse en una herramienta extraordinaria para luchar contra las enfermedades infecciosas. Tradicionalmente, el sistema utilizado para que las vacunas generen una respuesta inmunitaria frente a un virus consiste en inyectar el germen atenuado o inactivado en nuestros organismos. Las vacunas de ARN mensajero enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Así se producen anticuerpos que nos protegen de infecciones si el virus real ingresa. El ARN mensajero de un virus puede ser construido artificialmente en el laboratorio, de manera dirigida, como si fueran las piezas de un Lego. Pfizer y su socio BioNTech utilizan este enfoque para fabricar sus vacunas. El ARN mensajero instruye a las células del cuerpo para que produzcan la parte específica de la proteína del virus. Luego, el sistema inmunológico lo ve, lo reconoce como extraño y está preparado para atacar cuando ocurre una infección real. Pfizer anunció que su vacuna habría logrado el 95% de efectividad para prevenir la infección por COVID-19 en su estudio de fase 3. El estudio demostró que entre los más de 43.000 voluntarios se produjeron solo 8 casos, entre las personas que recibieron la vacuna. Esta opción fue elegida para la pandemia porque se puede ejecutar rápidamente. Los fabricantes de vacunas ni siquiera necesitan el virus en sí, solo la secuencia del virus que la causa. El ARN mensajero es muy frágil, por lo que está envuelto en nanopartículas de lípidos, una capa de sustancia grasosa que puede derretirse a temperatura ambiente. Es por eso que la vacuna de Pfizer debe mantenerse a temperaturas ultra frías, de aproximadamente 75 grados Celsius bajo cero. La vacuna de Pfizer y BioNTech se administra en dos dosis, separadas por 21 días, y la inmunidad total no se consigue hasta una semana después de la segunda dosis. Si te gustó el video no olvides en dar me gusta, hacer clic en la campana para activar notificaciones sobre nuevos videos y suscribirte al canal. Puedes dejar un comentario si tienes algo para decir o para recomendar un tema para el próximo video. Hasta la próxima.